Con música de reggae vamos empezando a despertar a esta aventura. El sol calienta y sus playas de arena blanca aportan el contraste perfecto al paisaje, al tiempo que el agua te acaricia, exaltando tus sentidos, invitándote a disfrutar del paraíso. El mar nos impulsa a sumergirnos en sus aguas, aguas de una gama inimaginable de tonos. En ese momento entiendes por qué San Andrés es conocido como el Mar de los Siete Colores. Una de las aventuras más espectaculares en este destino es el compartir con miles de especies marinas, volar en el agua, suspendidos, sin peso y viendo la magnificencia de los arrecifes coralinos en todo su esplendor. Nadar con las rayas y ver los bancos de peces a tu alrededor te invite a perderte en este espectacular paraíso. Seguimos en el agua y pasamos de la tranquilidad del fondo acuático a toda la diversión de la superficie, montados en estos poderosos corceles metálicos, despertando nuestro espíritu de aventura. El corazón se acelera y la diversión nunca termina. Es un momento para soltar toda la adrenalina y compartir con los amigos y la familia el encanto de la isla. La mejor comida caribeña, todos los placeres y la diversión, la encuentras con los especialistas. De gusta de la buena mesa, quédate envuelto en un universo de sabores. Después de un buen momento de descanso, la diversión no se detiene. Nos vamos en un paseo en bicicleta, sintiendo la brisa en la piel y recorriendo su historia. Lugares cargados de magia y colorido, observando sus maravillas naturales que te envuelven en su ritmo. Es el ritmo de este mar que empieza a ser parte de ti desde cualquiera de sus playas, islotes o callos cercanos. La alegría de su gente, gente que te contagia con su energía y te transporta a otra sintonía. Siempre tienen una sonrisa amable para ofrecerte y mucho más. Estas son solo algunas de las cosas con las que te vas a encontrar al explorar más a fondo esta tierra de ancestros y aventuras única en el mundo. Al caer la noche, recorriendo la isla te encontrarás con espectáculos del mejor nivel. Shows para recordar. Shows que abren las puertas de toda la diversión nocturna de la isla. La llave de una noche mágica con los ritmos del Caribe. Nos da la oportunidad de compartir con los isleños. Gente cordial y feliz que nos hacen sentir que estamos en casa y somos parte de la isla. Sensación que va a quedar en nuestros corazones por siempre. Los especialistas en San Andrés te esperan para que vivas tu propia aventura. Y el amor. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!